Con un pincel es capaz de modificar y moldear su mejor manifestación humana, el reflejo de su imaginación, de su visión de vida. Es una mujer que con más de 25 años en las artes plásticas, se ha dado tiempo también para atender un hogar. Me dice que no conoce a nadie que trabaje tanto como yo, porque bueno, termino de dar la clase de pintura 8 de la noche y pues ahí no acaba mi día. Tengo un hijo de 18 años, va a cumplir, y pues hay que dar de cenar, riego mis plantas todas las noches, juego con mis perros, entonces vengo llegando a mi cama 11 y media de la noche. ¿Y cómo suele suceder? Las muestras de su talento fueron evidentes desde temprana edad. Desde niña, 6, 7, 8 años, yo ya me acostaba en el piso, pasaba muchas horas dibujando y fue hasta los 14 años que mi papá me encontró, me buscó y encontró los talleres libres de artes plásticas de la UB y fue la primera vez que como formación fui a un lugar a tomar clases. El arte para esa mujer está allí, delante de todos, pero solo para ella es posible percibirla, y es su mayor regalo a los demás. Si tú te adentras en ese cuadro, en esa toma, en esa imagen de la ola, y la brisa como salpica, o sea, yo sí lo puedo escuchar, así del... ¿No? Tú ahí me estás mostrando la intensidad que tienes tú como mujer. Sí, 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 bueno, como mujer yo me pongo retos, siempre los logro, digo, sin pasar por encima de nadie, pero me fijo mis objetivos y no dejo que nada me distraiga y voy sobre ellos. Alrededor suyo, mujeres que como ella entienden esa sensibilidad, se identifican y reconocen su talento. Rocío plasma mucho en su arte el tipo de personalidad que ella tiene. Es una mujer muy sensible, pero sin embargo, es una mujer fuerte, tiene un carácter fuerte. Y aún con la incomprensión de la mayoría, esa mujer promueve el amor por las artes a futuras generaciones. Les regala una herramienta esencial para desarrollarse e identificarse con su cultura y sus raíces. El arte cualquiera en sus ramas es algo positivo para la sociedad. Es como inculcar ese valor en los niños de no perder lo que es el arte. Es una persona especial, diferente, y ella ha forjado carácter para defender lo que le hace feliz. Que sientan su instinto, que sigan su pasión, que no les importe lo que digan los demás, que hagan lo que realmente les haga feliz. El arte del color, sublime capacidad para sumergirse en un mundo encantado, lograr perpetuar la belleza. Es capacidad que pertenece solo a los artistas, como Rocío Aguilera, una mujer al cien. Para Azteca Noticias, Abigail Valdés.